Y antes de nada, chavales, recordad, suscribiros y si queréis estar al tanto de todos los vídeos, no os olvidéis de darle a la campanita, ¿vale? Y darle a recibir todas las notificaciones de este canal, ¿vale? Recordad que YouTube no notifica prácticamente nunca los vídeos, así que si queréis estar al tanto de todo, ya sabéis, darle y guardáis. ¡Qué pasa, chavales! Estamos de vuelta en Forza Horizon 3 y hoy estamos con la castaña del año. ¿Por qué digo la castaña del año? Pues como veis voy en cuarta, casi al corte, a 200. ¿Vale? Es el Tamorracemo, ¿vale? Es el que queríais que tunease, lo voy a tunear porque me lo habéis pedido. Pero hoy vamos a tunearlo y vamos a ir, vamos a hacer el Road to RX-7, es decir, vamos a seguir con las carreras callejeras. Pero el Tamor lo voy a tunear para que lo veáis y vamos a ver qué velocidad alcanza una vez tuneado, porque vamos, es de risa. Es de risa, ya lo estáis viendo, ¿vale? Para quien no sepa qué coche es este, es que nos habrá visto el vídeo del Nissan GT-R. Y es un coche que me han regalado los de Forza. ¿Por qué lo han regalado? Se lo han regalado a todo el mundo. Tata, la marca de coches, ha creado este nuevo deportivo con 190 caballos, un motor 1.200. Y pues en plan para que la gente lo conociese, pues lo han creado en Forza y lo han regalado. El coche, feo, mierda. El coche, feo no es, tiene su curiosidad, pero vamos, por ejemplo, tiene tres pantallas ahí de unas 10 pulgadas, no sé, no está mal. Pero, ya veis qué velocidad, está muy jodido. Gracias a vosotros, ya se irá al escaparate. Me dijisteis que si le doy al escaparate, voy al festival más cercano y de esta manera me ahorro esos 3.400. Muchas gracias. Me manda el más cercano, de igual a cual me manda, así que guay. Así que nada, vamos a prepararlo. Creo que no tendrá, siendo un coche moderno, o sea, siendo un coche recién creado, no creo que pueda hacerle mucho. Pero bueno, vamos allá. Vamos primero con el motor. Deja meterle el de rally o un motor de moto. Motorbike engine. Creo que si le pongo este motor no me va a dejar ponerle nada de mecánica, si no me equivoco. Mierda, no, esto no. En efecto, entonces le vamos a poner el motor de moto. Pero vamos, que poniéndole el motor de moto, ya me deja ponerle turbo. Bueno, not bad. La atracción, no sé qué atracción trae de serie. Trasera. Vamos a dejarle la atracción trasera. No sé mucho, no puedo objetar mucho sobre este coche, la verdad. Y nada, me deja añadirle un turbo más grande y un radiador. Vamos, que el coche, una joya, lo que se dice ser una joya, no es. Pero bueno, vamos a prepararlo. Y a ver qué sacamos de él. Vamos. No os lo aconsejo, o sea, no os aconsejo que os gastéis el dinero en él. Si tenéis 10 puntitos y lo queréis tunear, pues tirar de gratis. Que yo no lo estoy haciendo, la verdad, que no sé por qué. Pero bueno. Hostia, espera, espera, espera. Si le pongo la caja de cambios, todo lo que pierdo, chaval. Clipa. Dos sentidos, uno y medio. Poco sacamos de este coche, chavales, la verdad. Neumáticos, con esto ganaremos bastante. Los frenos aumentan bastante. Pero ya veis que la velocidad punta sigue siendo de 6, sigue siendo nefasta. Llantas. No, estas no. ¿A qué tal le quedan estas? Estas le quedan bien, más o menos. Más o menos. Tampoco. Vale, pulgadita por aquí. Pulgadita por allá. Vale, y la estética. ¿Ves? Lo que os decía, la defensa de forza. Y un alerón. Vamos a poner alerón. Vale, estéticamente ya lo habéis visto. No es que deje mucho. Hemos perdido casi 100 kilos. Y hemos pasado de 200 caballos a unos 300. No creo que lleguemos a los 300 caballos. Sí, 70 son 85. Sí. Sí, por ahí. Unos 260 caballos. Más o menos. Vale. Diseños. Vamos a buscar diseños. A ver qué hay. A ver qué diseños hay para esto. Ok. Está guapo el de Wolf. Un rollo 4GT. Monster. El tigre. Este es en plan competir. Está guay también. Mira, las llantas son las que yo le he puesto, creo. Martini, Monster. Esto, esto no sé qué es. Y si lo voy a buscar en plan competición, a ver qué sale. A ver. Pi, 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 pi. Por cierto, quiero daros las gracias por el Death for Speed. Ha tenido muchísimo, muchísimo apoyo. Yo, todos os quejabais de lo del sonido. Ya lo dije. Y bueno, también me di cuenta después. Estaba el sonido al máximo. No estaba bajado. Estaba al máximo. Pero por alguna extraña razón, no sonaba una puta mierda. Pero bueno, para el próximo vídeo ya lo solucionaré. Voy a grabar de otra manera para poder modificar el sonido del juego por un lado y mi voz por otro. Entonces, de esa manera, poder hacer que suene bien. Mira, le voy a poner el diseño ese azul de competición. Porque es que no estoy encontrando nada que me guste. Este. No estoy encontrando nada que me guste y la verdad que... Tampoco hay mucho más. Vamos a ver qué tal le queda. Y vamos a coger un coche interesante para... Para seguir haciendo carreras callejeras para conseguir el RX-7. Que es nuestro objetivo. Es nuestro objetivo. Aquí a capítulo 60 creo que estamos ya. Ya va siendo hora del maldito RX-7. Bueno, ahora ya parece que coge un poco más de velocidad. Ahora ya vamos en segunda. 140-150. Antes estábamos en esa velocidad en cuarta. No está mal. ¡Cuidado! Vale. Ahora por lo menos coge los 200. Llegamos un poco más rápido. Como tú bien, no hemos llegado a 200. Ahora sí. Voy en tercera. Me imagino que tendría que pasar a cuarta. La caja de cambios es la de serie. O sea... Vale, ahí está la cuarta. A ver. Un momento. Coches. Tunear. Marchas. No me deja cambiarlo. Porque es la de serie. ¡Qué putada! Como es la de serie, no me lo deja cambiar. ¡Qué putada! Aerodinámica. Velocidad. Total, no gira una mierda. Vamos a ver si coge algo más de velocidad. Pero vamos, que ya veis que la velocidad ni con cola, ¿sabes? A ver ahora que es cuesta abajo. Si se embala un poco. Nada. Sinceramente no voy a perder más el tiempo con este coche. No voy a perder más el tiempo. Me esperaba que fuese otra cosa. No lo había probado. Me esperaba que si es un deportivo nuevo de 200 caballos, pues oye. No sé, que fuese un poco mejor. ¿Vale? La verdad que me ha decepcionado bastante. Pero bueno, estéticamente es bonito, pero no me lo compararía ni de coña. Si correr la... O sea, no sé si en la vida real correrá así de verdad o no. Pero si de verdad corre como enseñan aquí, no se lo aconsejo a nadie. Toma. Prefiero ese que acabo de cargarme. Vale. Vamos al escaparate otra vez. Jeje. Y vamos a ver qué coche utilizar para las carreras. Ya hemos visto que es muy difícil correr contra los de las carreras callejeras con un coche básico. Pero tampoco quiero abusar del centenario y el que sea demasiado fácil. Me vais a decir... Es que es un coche muy fácil. Entonces... Quiero mirar a ver qué coche utilizar. Que me sea semifácil, pero tampoco digamos extremadamente fácil. ¿Vale? Por ejemplo, el Backmono es una buena opción. Es una buena opción. Pero no tiene mucha punta. O sea, parece que... O sea, tiene, pero tiene 300 y pico, pero... Mira, este es el que me han regalado. Este es el que me han regalado en el vídeo de ayer con el Forzatón. Que por cierto, tendría que hacer el Forzatón que acaba hoy. Pero bueno, si se lo hago luego... Porque en total, es por ganar un poco de dinero y unas ruletitas tampoco... Vale. La verdad que está bonito, está bonito. El Supersport. Vale. ¿Con qué coche podemos competir? A ver. El M4 está guapo, pero no podríamos contra ellos casi seguro. El M3. El M3. Yo creo que voy a coger el Backmono, sinceramente. Creo que voy a coger el Backmono y vamos a probar con el Backmono. Sí, vamos a probar con el Backmono. A ver. Vale. Vamos a probar con el Backmono. A ver qué conseguimos. Vamos a pilotarlo. Y vamos a echar las carritas con él. A ver qué tal vamos. Vale. Carrera callejera cercana. A ver. Ha pasado antes por encima de una. Y... Aquí. Esta. Vale. Vamos a testear el Backmono de camino. Porque igual me ha motivado mucho utilizando este coche. Vamos. Que ya veis cómo corre. Que es una puta bestia el cacharro este. La verdad que yo este coche no lo conocía a esta forza. Y la verdad que me ha... Me ha sorprendido ingratamente. Ya veis cómo corre. En tercera 300. Vale, vale, vale. Corre mucho, corre mucho. Lo que pasa es que está de frenos un poco... Está poco alegre de frenos, ¿sabes? A ver. ¿Le puedo configurar un poco los frenos? Porque de frenos va un poco jodido, ¿eh? Fuerza de frenado. Quiero más frenos. Más frenos. Le cuesta frenar la vida. Ahora parece que frena un poco mejor. Vale, ahora frena bastante mejor. Vale, vale, vale. Otro Backmono por ahí. Joder, ¿y qué pasa? Está todo el mundo yendo a trabajar. Vaya de pila de tráfico. ¡Uf! Vale, 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 vale. Yo creo que con el Backmono podemos llegar a un buen lugar con él. ¡Uy, el Ariel! Vale, vale. Frena bastante mejor. ¡Vamos allá! La verdad es que el coche es precioso. O sea, lo han hecho en plan un rollo futurista, pero que se le vean todos los componentes por casi todas partes. Con los remaches, con los remaches. O sea, a mí el coche me encanta. O sea, se ve todo el motor. Se ve todo el motor. No sé, el coche es un coche que me encanta. Se han sacado el rabo y la un posto encima de la mesa con este coche, la verdad. Vale, corremos contra Viper, R8, Huracán y alguna cosa más por ahí. Braster, porque siempre tengo a Braster a mi lado. Braster, que no te quiero, cabrón. No. No. Vale, bien. Vale. Pues sí, va a ser una buena elección el backmono, ¿eh? Y sale, nos adelantan. ¡Wow, wow, 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 wow! Voy a estar bastante puteado con el tema de frenos, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! Menos empujar, ¿eh? Vaya, como la liamos por tierra. La hemos liado. ¡Acelera! ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Hijo de puta! Seguimos de frenos un poco mal, ¿eh? No, no, no. No. Madre mía. Madre mía. Déjame pasar, que voy. Curva fuerte, curva fuerte. Braster, deja de hablarme por Skype. Perdón por la pausa, me había ido a comer. ¡Vamos! Vale, dejamos cuartos. Vale, tercero. Por favor, que no me falle la velocidad punta. ¡Ah! ¿Cuántos corren? ¡Ven, anda! Pero, 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 pero. ¿Qué? Que iba casi 400. Un Bugatti Beiron. ¡Hala! 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 Vamos a reiniciar, anda. Un Bugatti Beiron en primera posición. En ninguna carrera me encuentro un Beiron. Y en una puta carrera que hay una recta, hay un Beiron. Hay que joderse. Flipo. Vamos allá. ¿Soy de qué? ¿Motofoco? Oh, un FXX. ¡Esta coño! ¡No empujes! ¡Va! Con fe. Vale. Un Mercedote. Merda. Ya la lío. ¡Ve a el Beiron! ¡Hijo puta! Si es que la lío aquí. Bien, bien, bien. Muy bien. Ahí el huracán liándola. Muy bien. Vamos, bien, bien. Ahora vamos mucho mejor. Lo que pasa es que en la recta... En la recta por aceleración puedo ir a por él, pero... Me voy a tener muy jodido. Mierda. Como no lo adelanto en este tramo de curvas... Estoy muy puteado. Vale. Vamos. La aceleración me lo como. Ya lo estáis viendo. Pues claro, luego velocidad punta... Se empieza a ir. Mira cómo se va. Vale, por el carril de la derecha. ¡Adiós! No. ¡Aaah! Cómo la lío, chaval. Si le hago un placaje... Voy a hacerle un placaje. ¡Qué hijo puta! Y él no se salta al punto de control. ¡Qué cabrones! Vale, voy primero. Lo que no puedo hacer es dejarlo pasar. ¡Vamos! Nada, le saco suficiente distancia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí a la victoria! ¡Vale! ¡Y! ¡Joder, coche de saco, eh! Vale, vale, vale. Hostia, es que contra un Bayron en una recta... Tela marinera, eh. Tela marinera contra un Bayron en una recta. Pero bueno. Not bad. Ya los frenos, toquen más. Vale. ¡Eh! Que poco para el siguiente nivel. Vale. Otra carrera más. No sé cómo medir ahora cuántas me faltan para el siguiente. Tres. Tres. Tres carreras más para una batalla nocturna. El problema es que creo que no hay tantas desbloqueadas. Vale. Tenemos esta de aquí. Quedamos directamente a ella. Tres. Y ahí hay una. Es que no sé. Creo que voy a tener que hacer más mano a mano para poder desbloquear. Nueve me decía ahí. Es que es eso. Es pim, pam, pim, pam. Poco a poco. Vale. Siguiente. Vamos allá. Cuando han picado los mosquitos... Estoy jodidísimo. ¡Ah! Un tirafombos. Qué placer. Carrera West Mountain. ¿Por qué no ponéis montaña? ¿Eh? ¡Coña! Un forrete, tú. No es que como lo traducen todo, pero me parece raro que ponga West Mountain. Como son gilipollas, yo lo traducen todo. No es que sea lo que más me agrade, pero... ¡Oye! ¡Uepa! Oye, pensaba que era... ¡Ah! Pensaba que era ahí atrás. No sé por qué. No ha pachanada. La potencia del backmono. Más que el backmono, potencia es que pesa poco. Como pesa poco... Pues tiene esta aceleración. Y a la fragoneta, tú. Vamos... Por fuera. Quiero la derecha. ¡Chau! Y... Cuidado. ¡Uh! Ahí me la he jugado metiendo la rueda sin saber lo que había. No. Focos. Veo focos, pero no me interesa. Vamos, 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 vamos ahí. Me la juego. ¡Ah, tío! ¡Toma, doctor! ¡Uepa! Lo veo una mierda. ¡Uepa! Vamos, cuidado. Veo menos que robando cobre. ¡Quieto! ¡Quietecito ahí, que está más mono! Vamos, me jode mucho porque estaba haciendo la carrera perfecta sin tener que usar ni un solo rollback, pero bueno, he usado uno nada más. ¡Me pica mucho! Yo como una ruleta, si no tengo confianza. Bueno, 80.000. Not bad. Ah, habéis visto que el premio era el Alfa 4C. Lo vi antes de ayer el 4C en persona y vaya como mola. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué cuidad es? Sí, ¿qué coche es? Dos carreras callejeras más. Tenemos una aquí. ¡Ah, dime que hay otra! ¡Ah, tío! ¡No va a haber otra! ¡Qué putada, chaval! Hay una que la vamos a hacer ahora, pero luego tengo que hacer otros nueve mano a mano para que me den otra carrera para poder ir a la batalla. ¡Joder! ¡Qué puta chapa! Así que nada, vamos a hacer esta carrera y lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. La batalla. ¡Puta vida! La cueta salud. Bueno, ¿qué? ¿Cargas o algo qué? ¡Y un puta! Vale, 599FXX. Un Koenyser, un Viper. ¡Hay competencia de nivel! La última, el Lamentador, el Dragster. Bueno, es un cochecico. ¡A tal vez! Tiene aceleración. ¡Madre mía, chaval! Estoy a 300 ya. Ese Ferrari que veis, ese Ferrari es mi Ferrari favorito de los modernos. Es precioso. Mira, mira, y se salta el punto. A él no le decís nada, cabrones. Toma. El karma ha actuado por sí mismo. ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡Para nada fuerte! ¡En 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Vale! ¡Un poco me gusta que nos metan por tierra! ¡Vamos! Un poquito por aquí. Un poquito por allá. Vale. Nos va. Aquí. 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 ¡Uuuh! ¡Fai! Vale. Zona de curvas peligrosas. Pero mira por donde nos mete. La madre que los parió, chaval. ¡Qué viene el Viper! Vamos al jodido. A aeropuerto. ¡No, tío! Un bache no me ha dejado frenar. Eso es injusto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que la meta ya? ¡La meta! ¡Y! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ole! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No lo meta! ¡Ahora sí lo meta! ¡Y! ¡Paa! ¡Ole! ¡Pues nada! Ahora quedaría Hacer nueve mano a manos Y desbloquear la carrera que me queda Y de esa manera Poder hacer la carrera que dijera Que no me dicen que coche es Espero que sea el RQ7 Si no, pues mala suerte Vale, una carrera más Es que no hay ninguna, ¿verdad? O sea, no me estoy saltando ninguna, ¿verdad? Nueve mano a mano Es que es eso, es que hay dos A veces lo que me decía un suscriptor Que me decía que pusiese el filtro Así Se nos alarga un poco el vídeo Pero no sé cuánto llevamos Hola, escritorio ¿Cuánto llevamos de vídeo? No se puede ser por el puto escritario Mire, voy a ir 10, 4, 13 Bueno, estamos en 27 minutos Que se me ha cerrado el juego La puta que lo parió Bueno Después de este graseo desafortunado Ya estamos aquí en la carrera Vamos a darle caña Así sabremos qué coche es el que nos espera Para el siguiente vídeo Vamos Cuidado ¡Qué hostia el mutombo, tú! Cuidado, los frenos rojos ¡Madre mía! ¡Qué falso! Porque me acaban de arrancar ¡Eh! 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 ¡Shh! ¡Sin empujar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Por mirar donde no debo ¡Eh! ¡Eh! Necesito fotos 102 Mira, ¿no? BMW X5 ¿Dónde está el X5? ¿En serio he pillado un coche del tráfico Y me lo ha... Y me lo ha puntuado? ¡Ay, qué jodos! Vale ¿Dónde está el punto de control? Aquí Siguiente punto de control Aquí Y el siguiente... ¡Ay! Eh... Tengo los gráficos a tope Y me estás diciendo que no me carga los puntos de control Vaya puta mierda Y... El siguiente... ¡Ahí! El siguiente... ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Eh! Yo no he hecho nada Lo siento Si no es Interel Vamos Cuidadito 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 Que muerdo, ¿eh? Cuidadito conmigo que muerdo He quedado por aquí ¡Uh! ¿Qué me pasó? Voy a generar ¡Cidao! Voy al top M ¡Chist! ¡Quieto a última! ¡Quietecito ahí, eh! No te quiero ni ver Última curva Me abro para no olvidarla Y dale ¡Hop! Hacia la meta Vale Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Cuál es La carrera ¿Qué coches nos dan? Espero que sea el puto RQ7 Pero... Por lo que me habían dicho Me ha quedado un huevo más de carreras Así que es posible Que no sea el RQ7 No tengo Ni la menor idea Ahora me lo dirán ¡Toma! ¡Toma, joder! Si queréis Que en el siguiente vídeo Tune ese coche Y lo haga para Drift Hay que llegar A 600 likes Chavales 600 likes Y vamos a por el Mazda RX7 De Rocket Bunny Por supuesto Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like si es así Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos luego Con un nuevo vídeo De Red for Speed ¡Ché! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.